¡Hola! Bienvenido más a mi canal. Yo me llamo Monique. Estás en el canal de MoniTips. Es un canal de YouTube que nos va a enseñar muchísimas cosas al buen vivir, al amor propio, al agradecimiento. Hoy, si no te has inscrito, te invito a que te suscribas. Y el tema de hoy es el agradecimiento. Lo importante que es saber agradecer. Así que te invito a que lo mires conmigo, que mires el video. Y siempre subiré videos muy interesantes. ¡Bye! ¿Pude? Voy con una mano. ¡Joder, pucha! ¡Hola! Mi nombre es Mónica Martínez. Estamos aquí desde el Parque Centenario en MoniTips. Yo quiero mostrarles lo hermoso y espectacular que es la naturaleza. Estamos en el bosque de un hermoso parque. Quería hacerle solamente así como una barrida espectacular de los árboles y el sonido. Yo deseo que escuchen ese fondo. ¡Wow! Yo soy una amante de la naturaleza. De lo espectacular y sublime que es la naturaleza. Amigos, cuando tengan el tiempo, yo les aconsejo de ir a un parque. De, escuchen los animalitos, de ir a un bosque. De respirar aire puro. Aire que nuestros pulmones necesitan. Aire que gracias a estos árboles lo hacen más puro. Ya que debido a las grandes ciudades, a las empresas, a los automóviles, estamos respirando aire algo contaminado. Así que amigos, a veces tenemos todo de nuestro lado. En el sentido de buscar una ayuda extra. Esto es una ayuda extra. Salir a hacer ejercicio, caminar. No se necesita de nada más. Simplemente esas ganas de... De darse un poquito de amor propio. Yo pienso que... Ustedes se preguntarán, pero ¿de qué trata este video? Y siempre he pensado que... Y me quiero como enfocar en la reflexión. En el agradecimiento. Eso es clave para nuestras vidas. Porque desafortunadamente, el día a día hace que nosotros no pensemos en esta prioridad. Que es el agradecer. Entonces, como les estoy diciendo, es el hecho de cosas simples. Esto es simple. No cuesta nada. No es lo material. A veces no son ni las compañías. Es uno solo. Que podamos darnos el privilegio de agradecer y de reconocer que toda esta maravilla tiene un sentido. Eso es mi enfoque. Eso es lo que quiero transmitirles. Seguro que hay muchas cosas más que quisiera aportar. Sugerencias las recibo, por supuesto. Pero es eso. Este día a día está haciendo que las personas no nos olvidemos de las prioridades. Las prioridades son la familia, son el vivir, es el amor propio, es el agradecimiento que va en primera fila. Y ahora, siendo agradecidos, podemos adquirir todo lo otro. Porque este es el supremo, que nos ha dado todo, como no darle las gracias. Cada día, cada mañana, cada no despertar, cada salir, cada entrar. Donde estés, en tu trabajo, en tu carro, en el autobús, caminando, comiendo, cocinando. Es que no hay sitio específico para agradecer. No lo hay. Yo sé, y si hay una pena, si hay una enfermedad, si la persona no tiene trabajo, igual tenemos que agradecer cada situación. Porque a veces nos llegan las cosas es por algo. O son enseñanzas, son formaciones. Así que, amigos, hay que reflexionar. Cada cosa vivida, cada día, hay que vivirlo como único. Amando, amándonos. Wow, mire, este sol es espectacular. Un día divino. Espectacular. Vamos. Vamos con todo, amigos. A ser felices. Pude... Pude grabar y montar bicicleta al mismo tiempo. No es fácil. Pero esto es una aventura. Y quiero que la compartan conmigo. Hay dos caminos, no sé por cuál. Voy a poner a coger para que les hablaba de los caminos. Sí, es verdad. Esto es toda una aventura. La vida es una aventura y hay que saberla vivir. Y vámosla como venga. Y oremos y pidámosle al más sabio de los sabios que nos dirija. Para que nos ayude a hacer bien las cosas. Eso es clave. Qué rico. Tengo que ser muy prudente porque... A mi derecha hay un lago y no quisiera irme al lago. Ok, amigos. Aquí les dejo esto hermoso de la naturaleza.